Muy buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de la cuarta edición de la legendaria semana de la moto Mazatlán, agradeciendo a las autoridades, patrocinadores y medios de comunicación por su asistencia. Celebrada por primera ocasión en el año de 1996, llega su edición número 24, este evento que es calificado por medios especializados como la mejor concentración motociclista de México y Latinoamérica. Hoy en día, la legendaria semana de la moto Mazatlán ofrece atractivos a visitantes que hacen de su rodada a nuestro puerto una experiencia única. La hospitalidad de los mazatlecos, la gastronomía y sus bellas playas se mezclan con un festival de música, expositores y actividades en un ambiente de camaradería, hermandad y respeto, dando como resultado una verdadera fiesta hecha por motociclistas y para motociclistas. Por el honor al ayuntamiento de Mazatlán, en representación de nuestro alcalde químico Luis Guillermo Benítez Torres y del director de deportes Humberto Álvarez, tenemos al subdirector Ricardo Fleques, en representación de nuestro gobernador licenciado Crino Ordaz Poppe y de nuestro secretario de turismo Oscar Pérez, el licenciado Jesús Trinidad Osuna Lizarra. De la Policía Federal, el inspector jefe maestro Carlos Castillo Gracia. También de la Policía Federal, el inspector general José Montes Garay. Por parte de Protección Civil Municipal, contamos con la presencia de Gerardo Rodríguez. Como parte de nuestros patrocinadores e invitados especiales, el ingeniero Francisco Ibertúa, director de Expomoto, fundador y creador del concepto Semana de la Moto. La licenciada Rosy Aguilar, gerente de Italia y Camazatlán. Ursi Medina, de Hotel Playa Bonita. Y José Octavio Pano, gerente administrativo de Toni Coll. Por el comité organizador de la legendaria Semana de la Moto, licenciado Roberto Castañeda García. También nos acompaña Oscar López Caballero. El señor Arturo Andrade Osuna. Víctor Manuel Gobellano Santillo, también nos acompaña. Consolidada como uno de los eventos ya tradicionales, tanto para la sociedad mazateca, así como para el motociclismo nacional, la vigésimo cuarta edición de la legendaria Semana de la Moto Mazatlán, espera dar la bienvenida a más de 20 mil motociclistas y sus familias, que durante cinco días disfrutarán de nuestro maravilloso puerto y presentándose por primera vez la iniciativa en este evento, la iniciativa Pasaporte Rodando por México. Por primera vez nos hemos reunido a algunos de los eventos más relevantes de la República para trabajar en pro de los motociclistas viajeros, trabajando con lealtad, honor y compromiso de ofrecer eventos de calidad a los motociclistas. Nos referimos a la legendaria Semana de la Moto, la Heroica Zacatecas, FMA Aguascalientes, Sinvergüenzas Durango, Jornadas Villistas Paran Chihuahua, Motofiesta León, la Generala Bike Base Guadalajara. Entre los mencionados queremos gratificar y agradecer de alguna manera a los motociclistas viajeros. Hemos creado un pasaporte Biker que ya está registrado desde las autoridades como Pasaporte Rodando por México. Este pasaporte será un documento parecido a un pasaporte común en donde los motociclistas pasarán por un sistema donde tendrán que filtrar sus datos como nombre completo, teléfono de emergencia, celular, tipo de sangre, etc. Datos máximos como su fotografía digital para después mandar a hacer un pasaporte personalizado. Esta dinámica consiste en registrar la asistencia a los eventos ya mencionados por medio de un sello en el pasaporte con nuestra base de datos donde habrá personal brindándole las atenciones requeridas. Si el motociclista llega a asistir a 5 de los 7 eventos participantes puede ganarse una motocicleta con valor de más de 170 mil pesos además de gozar beneficios como descuentos, promociones, durante un año son parte de los patrocinadores. Tendremos un módulo de información en la semana de la moto donde podrán buscarnos como Pasaporte Rodando por México así mismo en las redes sociales. Pasando al programa del evento, como parte de las actividades, tenemos la oficial fiesta de playa en Joe's Hotel Bar donde tendremos los concursos de bikini, el Paul Pontes Regresa, el concurso de tatuajes, activaciones, concursos, promociones y música con el grupo Los Muertos de California. En la plaza de la moto tenemos los concursos de moto custom, stum riders, chica bikers, show freestyle y bandas en vivo. Como parte de los paseos tenemos la ruta 4x4, ruta polaris 4x4, la ruta en duro, además de los paseos regionales al pueblo mágico de Rosario y la noria, así como el magno desfile por el malecón el día sábado 27 de abril. Como parte del evento también vienen los rallies, el sexto rally internacional Los Ángeles Mazatlán encabezado por los Astel Riders MC, Cristeros y Nogales Bikers, además de muchos clubes amigos. El rally oficial ruta Durango Mazatlán encabezado por Motoclub Centauro, el rally Harley Coyote Monterrey Mazatlán, el rally Tequila Guadalajara Mazatlán y el rally rodando por México saliendo de Zacatecas, Aguascalientes, Parral, León, Monterrey, Guadalajara y Culiacán. Producción, vamos con los conciertos. Jueves 25, Funky Nash y Ganser. Jueves 26, Lume fue de reloj en español. ¡Cacero que se les diga a ti! ¡Que se les diga a lo mejor! ¡Aguera, tú no hiciste, yo no voy a entrar! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Era mi amor, mi amor! ¡Aguera, tú no voy a entrar! ¡Ute muy bonito! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya llevas a repite de catorra y salir así! ¡En mis tiempos podré llegar el sentido de los que he visto! ¡Y así no es esta ciudad! ¡Aguera, tú no así no voy a entrar! ¡Aguera, justo, que duela a la hora me pewno lo que me próxima! La legendaria semana de la moto 2019 Eventos Con platos de acceso Y súper bonitos Como se mostró en el video El día jueves de la Ciudad de México Representando al género ska Una banda que ha compartido el escenario Con grandes bandas como Quiet Riot, Steve Rowe y El Trin Junkie Nash y Los Gangsters El día viernes Formadas por integrantes de la ley Maná, Caguales, Fobia Entre otros grandes exponentes del rock en español Se unen para revivir tu historia Lo mejor del rock en español El día sábado Desde 1985 Una de las bandas más emblemáticas del ska y el rock mexicano Encabezadas por Rocco Pachucote Y el sax con más de 20 años Transmitiendo su mensaje de paz y baile La maldita vecindad Y los hijos del quinto pato En esta ocasión La legendaria semana de la moto Ha decidido Darle un espacio Más Incluyente A los niños Que forman parte De nuestro festival Vamos a regalar 12 mil accesos Para niños Acompañados De un adulto Que van a estar Siendo obsequiados En distintas dinámicas Como lo es Con los integrantes Del comité organizador En las diferentes activaciones Que vamos a tener Así como patrocinadores Y en diversas En los medios de comunicación Para que estén atentos De estas promociones Como mensaje De nuestros patrocinadores Y de nuestros amigos De los medios Perdón De las autoridades Nos gustaría Cederle El uso de la voz De representación De la Secretaría de Turismo Al licenciado Jesús Trinidad Osuna Muy buenos días A todos y cada uno De ustedes Medios de comunicación A todas las personas Que nos acompañan Aquí en el presidio De parte De nuestro secretario De Turismo Licenciado Oscar Pérez Barros De nuestro gobernador El licenciado Crín Ordaz Coppel Para nosotros Es un honor Poder ser parte De esta legendaria Semana de la moto 2019 Como parte De algo ya Este Institucional Que se viene realizando Aquí en la ciudad De Mazatlán Como parte De la Secretaría De Turismo Estamos listos Y preparados Para recibir A todos los turistas Que vengan A partir del día de hoy Ya Como parte De la semana santa A visitar nuestro puerto A visitar nuestro estado De Sinaloa Nosotros nos sentimos Muy contentos Y agradecemos A todo el comité Organizador De esta legendaria Semana de la moto Por todas las actividades Que realizan Y por dar Realce Al municipio De Mazatlán Y al estado De Sinaloa Enhorabuena Muchas felicidades De Sinaloa Damos la bienvenida También a nuestra amiga Ati Amarillas De Bikers Unidos De Mazatlán Cedemos el uso De la palabra Al inspector Jefe maestro De la Policía Federal Carlos Castillo Director operativo De la Policía Municipal Heriberto Martínez Cedemos el uso Reciban un caloroso saludo Me da gusto Y ahí estaremos Apoyándonos De parte del INDEM Con lo que se lo ofrezca Tenemos todos los recursos Para que se lleve a cabo Esta legendaria Semana de la moto Y bienvenidos a todos A este bello puerto Donde Se rompen las olas Gracias Si nos puede dar unas palabras Gerardo Rodríguez De Protección Civil Buenas tardes Buenos días a todos Por parte del Coordinador Municipal De Protección Civil El OEF Castellum Damos la bienvenida Y el diseñamiento De los medios Así como El Comité Organizador Por parte de Protección Civil Ya se está organizando Un operativo Enfocado A lo de la semana De la moto Esto se verá Como ser Especialmente Muchas gracias Y bienvenidos A todos Los municipios Señor Ibertúa ¿Algún mensaje? Bueno Buenos días A las personalidades Que conforman Este presidio Medios de comunicación ¿Qué tal? Buenos días Yo tengo un gusto Enorme De ver que esta 24ta edición De la semana La moto Va con todo Que todo va caminando Y a nombre De las muchachas Empresarias Que conforman El Comité Organizador De Expomoto Y un servidor Queremos reiterar Que las puertas De Expomoto Están abiertas Para la promoción A mí me da mucho gusto Ver cada año A Roberto Castañeda Y a su equipo Promoviendo en el Coro Expomoto Este bello puerto Y este gran evento Que ha crecido Al parejo del mercado Pues que ha propiciado También un crecimiento En el mercado De una derrame económica Muy importante Para este puerto Les deseo mucha suerte Y me congratulo De estar aquí En este presidio Acompañando al Ponto Club Y pues Yo creo que va a ser Un gran evento Como todos los anteriores Muchas gracias Señor director Muchas gracias Nuestro director operativo Nos gustaría Mandar algún mensaje Buenos días Soy Roberto Martínez López Director operativo De operación De la Secretaría De Seguridad Pública Este nada más Hacer mención Yo tengo ya Para 21 años Aquí en la corporación Y me ha tocado Año con año Este pues Trabajar En la situación De la semana de la moto Así como antes En semanas antes Y ya se hizo una tradición Y la verdad Pues aparte de tradición Es un evento familiar Porque esto es una familia Y pues aquí estamos Con los vasos abiertos Para esperar Gracias Gracias Patrocinadores Patrocinadores ¿Algunos que quieren Y tirar un mensaje? Buenos días Soy Ursi De hoteles Playa Bonita Y Playa Jacaranda Solamente Agradecer a la semana De la moto Porque año con año Este evento Es muy fuerte Nosotros como Hoteleros En Recepciones Vemos como Ya no es una semana Santa Sino es una semana De la moto La gente la conoce Como la semana de la moto Muchas gracias Nos sentimos orgullosos Y espero que Año con año Siga creciendo Felicidades Gracias De parte de Nuestro comité organizador Roberto Arturo Víctor Oscar Bueno Bueno Muchas gracias A mi también Por así como Todo el presidio De agradecerles Que estén aquí La verdad A todas Las facilidades Que nos da Nuestro Gobierno estatal Cargado Nuestro gobernador Que nos da Así como Nuestro presidente Municipal Químico Benítez Se le agradece Todas las facilidades Y muchas gracias A todas las autoridades Por estar aquí Buenos amigos Ya tengo De mucho tiempo Porque están acompañándonos A toda la prensa Tanta escrita Pele Muchas gracias Por cubrir A esto A nuestros patrocinadores La verdad Que nuestros patrocinadores Tampoco seríamos nada Ahí yo creo que Se nos fue Mencionar No sé si A veces los nervios De 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 Gran Plaza Cargo Del Arquitecto Santo Val Nuestro amigo Director De La Gran Plaza Está También Por ahí Nuestros amigos De Acro Que Por ahí Los Vi También Están Nuestros amigos Hector Gallardo LTH Muchas Gracias Así Como Todos Que nos Acompañan Pues bueno Agradecerles Y que estén Del 24 El 24 Cubriendo La Legendaria Semana La Moto Son De Esas Noticias Buenas Esas Noticias Que Hay que Pasar Por Tos Lados Y Bueno Los Estaremos Esperando Con Todas Novedades Que Y Más Más Cámara Para Sincron Que Sincron Marcial Esquenas Yo Que Les Puedo Decir Ya Por Esto Todo Lo Que Decir No Más Para Decir Que El 24 Aquí Estamos Esperando A Todos Los Motociclistas Con Gusto Y Con Un Un Abrazo Gracias Gracias Aplausos Gracias por invitarnos año con año y gracias a los organizadores de este más nuevo evento que nos ofrecen a los porteños, a los sinaloenses y a todos los que nos visitan, de verdad, gracias a las autoridades, pero más que nada a los organizadores porque pues sí es una gran labor la que ellos realizan para que familias y gente disfruten de este evento. Aplausos 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 Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas Aplausos 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 estaremos con la actividad de la Policía Federal ahí también tendremos nuestro descanso el evento para la Policía Federal para la Policía Federal es el evento más grande que se tiene ahorita en los días las rodadas por eso es la importancia en México se nos pone mucha atención a este evento se ha estado prestando todo el apoyo por parte de la Policía Federal porque la Policía Federal nace precisamente en motocicleta es la esencia de la Policía Federal de ahí es donde viene de los policías de caminos en motocicleta en los temas preventivos si se va a aplicar pero por reconocimiento de tratar de que se puede evitar cualquier percance que se pudiera presentar vamos a acompañarlos durante todas las rodadas que tengan tanto a Rosario como que ustedes tengan aquí sobre la carretera precisamente para regular lo que es la velocidad y estar al pendiente y sobre todo con las demás autoridades en caso de que alguna motocicleta se llegue a quedar descompuesta compartimos la plataforma de carretera para que puedan reportar cualquier incidencia que puedan tener y el resto de la policía son muchos la verdad somos bastantes yo creo que es un grupo de más de cien personas cien personas son son los integrantes son una parte de gente que nos ayuda en diversas actividades y durante el evento pues en armado en el cuidado en piezas la verdad que es que estamos yo creo que vamos en estos días esa semana si damos yo creo que a unas 300 300 gentes por lo menos en la temporada que recibe ahí una paga eso es lo que también es la otra parte que hace el evento de la semana pues mira el desfile es uno el desfile es uno de los eventos más esperados por todos los felicitantes yo creo que ahí se vuelcan de acuerdo hace unos 2 3 años que estamos tratando que por poco creo que se trató de romper el récord de la línea pero yo creo que durante el malecón durante esas ese día yo creo que vemos más de 10 mil 15 mil motos ciclistas rodando motos rodando por todo el malecón hay que nos dar mucho orgullo creo que pues se da cuenta uno desde todo paralizado desde el punto desde el Valentinos hasta lo que es el centenario bajamos y regresamos que fíjate uno llega y sigue pasando un motos sin montar los repartidores no 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 por tanto mira este es motociclistas motos motos son dos llantas y todos son bien recibidos ese es el que quiere decirle que todo el evento están dos llantas bueno hay dos de cuatro también pero motos motos y aquí los recibimos a todos y los esperamos los esperamos a todos y ese también nos pasó disculpen ahí nuestro amigo Javier Javier este Javier de probar mi amigo va llegando unos 6 las tardes pero bueno como digo a todos los profesionadores que se me olvide pues bueno si no hay más preguntas yo creo que estamos por terminado les agradecemos su asistencia creo que los esperamos y pues bueno esta noticia que la van a llegar por todos lados para que los miles de los motociclistas y turismo nos sigan visitando esta semana como dice el compañero ya no que me perdonen ya no es semana de Pascua es semana de la muerte muchas gracias por la exposición gracias Gracias.